Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia inicia la movilización de tropas para ofensiva en Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky instó a los rusos a protestar contra la movilización o a rendirse. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten en este video. Moscú empezó su movilización de tropas adicionales este jueves para reforzar su ofensiva en Ucrania después de que las autoridades anunciaran que miles de personas se habían presentado voluntariamente y pese a que muchos rusos huyen del país para no verse obligados a combatir. En imágenes difundidas en las redes sociales después de que el presidente Vladimir Putin ordenara la víspera la movilización de reservistas, se puede ver a cientos de ciudadanos rusos respondiendo a convocatorias militares. El llamado a filas tiene lugar tras los duros reverses de las fuerzas rusas en septiembre luego de la contraofensiva ucraniana en el noreste y el este del país. También coincide con pseudo-referendus de anexión a Rusia en varios territorios ucranianos controlados por Moscú. El ejército ruso dijo el jueves que cerca de 10.000 personas se presentaron voluntarias en las últimas 24 horas para ser movilizadas. Desafiante, el presidente ucraniano Zelensky instó a los rusos a protestar contra la movilización o a rendirse. Piden a Rusia rendir cuentas. 55.000 soldados rusos han perdido la vida en este conflicto en seis meses. ¿Quieren más? ¿No? Entonces protesten, luchen, huyan o ríndanse. Dijo en ruso en un mensaje en video. Son sus opciones de supervivencia. Así fue como añadió. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Nos sorprende que últimamente la cantidad de estas armas se oculta. Para algunos podría ser un secreto, para nosotros no. Pero entiendo por qué lo ocultan del público. Y es que casi cada día observamos ataques contra la población civil con el uso de este armamento. Justo ayer murieron civiles como resultado de este ataque. Sucede cada día. Atacan hospitales, lugares de concentración de gente. Podría parecer que falta control, pero al contrario, los controlan completamente los asesores internacionales. Básicamente, el mando occidental está en Kiev y organiza las acciones bélicas. Entendemos que en la primera etapa, las fuerzas armadas de Ucrania contaban con unos 200.000 personas. Y en este tiempo han perdido 100.000 efectivos. Y son cifras bastante importantes. Si hablamos de un ejército de 200.000 personas, básicamente podemos decir que la mitad del ejército ya no existe. Por eso ya empezaron la cuarta ola de movilización. Han movilizado unas 400.000 personas. Como pueden ver en diferentes canales, informativos, en diferentes recursos. Informativos continúan con esta labor. En todos los sitios, en las playas, en las estaciones, van cazando a la gente. Y también debemos mencionar a los instructores. Pero no solo los instructores, sino también los mercenarios que se encuentran ahí. Actualmente se trata de casi 1.000 personas, más de 1.000 personas. Algunos se fueron, otros murieron. Pero siguen esforzándose. Pero lo importante no es que llegaron ahí. Lo importante es que la reclutación de esta gente se realiza con el apoyo del Estado. Básicamente estos Estados reclutan a la gente o hacen la vista gorda cuando se realiza esta reclutación. También debemos mencionar nuestras pérdidas. Nuestras pérdidas, por el momento, 5.930 personas muertas. Y también quisiera destacar la valentía de nuestros combatientes que cumplen con su deber militar. También quisiera destacar el trabajo de nuestros médicos. De los heridos, más del 90% de los heridos volvieron al frente. Son personas que estuvieron en nuestros hospitales y que volvieron al frente. Y quisiera volver a lo que sucede en Ucrania. Seguimos realizando las tareas. En algunos periodos nos resulta complicado. Pero seguiremos cumpliendo con estas tareas. El presidente de Rusia tomó la decisión de movilizar parcialmente la población de Rusia. Podría hablar con más detalle de este procedimiento. Ha dicho bien que se trata de personas de la reserva. No se trata de personas que nunca estuvieron en el ejército. Son personas que han servido en el ejército. Que tienen competencias militares. Por supuesto, quisiera adelantar las preguntas que puedan surgir. No se trata de la reclutación de estudiantes de las universidades. Pueden estar tranquilos. Nadie los va a reclutar. Al igual que las personas que están reclutadas actualmente. Tampoco los enviaremos al frente. Van a seguir sirviendo en el territorio de Rusia. Tenemos un enorme recurso de personas. De las personas que tienen experiencia militar. Son casi 25 millones. Así que pueden entender que esta movilización parcial. Podría afectar a un por ciento de la actualidad del recurso de movilización. La longitud de la línea de contacto bélico es de más de mil kilómetros. Y debemos proteger los territorios liberados. Debemos controlar estos territorios. Y en primer lugar, para ellos se realiza esta movilización parcial. Por supuesto, después de ser reclutados, tendrán una capacitación adicional. Se realizará un trabajo para coordinar diferentes unidades. Y solo después de ello... Y solo después de ello... Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Para mí, el nuevo tipo deõe se reunió con el actualidad de Rusia. En prescwy Felipe, se presenta un trabajo para crear. Ya sé. Gracias.